Muy buenas tardes señoras y señores regidores, agradezco el hecho de que estén conectados en tiempo para dar inicio a esta sesión ordinaria de Cabildo convocada para las catorce horas del día de hoy lunes treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno a realizarse por videoconferencia mediante el enlace que se les envió previamente por parte de la dirección de tecnologías de la información y según lo aprobado en la sesión ordinaria de Cabildo de fecha veintiocho de marzo del año dos mil veinte. Por lo anterior, con fundamento en el artículo sesenta de la ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán, solicito al secretario municipal continúe con el desahogo de la presente sesión. Muchas gracias señor presidente, Buenas tardes compañeros regidores, con fundamento en lo establecido en el artículo sesenta párrafo primero de la ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán, daré lectura a la orden del día conforme al cual se desarrollará la presente sesión ordinaria de Cabildo. Primer punto, lectura del orden del día. Segundo punto, lista de asistencia. Tercer punto, declaración de contar con el cuórum legal. Cuarto punto, asuntos a tratar que se han enlistado como sigue. Inciso A, lectura y en su caso aprobación por parte del honorable Cabildo, el contenido del acta de la sesión ordinaria de fecha catorce de mayo del año dos mil veintiuno, misma que sea que en archivo digital fue enviada mediante correo electrónico. Inciso B, conocer los informes que rendirán los ciudadanos regidores respecto de las actividades realizadas en las comisiones edilicias que les han sido encomendadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo catorce del reglamento de gobierno interior del ayuntamiento de Mérida. Inciso C, someter a consideración y en su caso aprobación por parte del honorable Cabildo, la propuesta que hará el presidente municipal por la cual se autoriza desincorporar una fracción del predio marcado con el número cuarenta y tres de la calle nueve del fraccionamiento residencial campestre Piladiú de la localidad de Cholul, municipio de Mérida, Yucatán, a fin de celebrar un contrato de comodato con el organismo público descentralizado de la administración pública estatal denominada Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. Inciso D, someter a consideración y en su caso aprobación por parte del honorable Cabildo, la propuesta que hará el presidente municipal por la cual se autoriza aceptar en donación de pago y donación a título gratuito el tablaje catastral treinta y seis cincuenta y dos otorgado por el ciudadano ingeniero Erick Luis Rubio Bartel. Inciso E, someter a consideración y en su caso aprobación por parte del honorable Cabildo, la propuesta que hará el presidente municipal por la cual se autoriza aceptar en donación a título gratuito una vialidad otorgada por la persona moral denominada Banco Nacional de México Sociedad Anónima, integrante del grupo financiero Banamex, división fiduciaria, como fiduciaria en el fideicomiso número diecisiete treinta y nueve cinco guión siete, por conducto de su apoderada, la persona moral denominada construcasa.com, sociedad anónima de capital variable. Inciso F, someter a consideración y en su caso aprobación por parte del honorable Cabildo, la propuesta que hará el presidente municipal por la cual se autoriza celebrar un convenio de colaboración y coordinación con el organismo público descentralizado denominado Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán. Inciso G, someter a consideración y en su caso aprobación por parte del honorable Cabildo, la propuesta que hará el presidente municipal por la cual se autoriza la convocatoria y bases de licitación pública número DALB guión uno guión material eléctrico guión cero uno requerida por la dirección de servicios públicos municipales por conducto de la dirección de administración. Inciso H, entrega para conocimiento del honorable Cabildo, de los informes de los organismos paramunicipales, mismos que corresponden al mes de abril del año dos mil veintiuno, así como los oficios ADM guión once cuarenta y uno guión cero uno cero cinco guión veinte veintiuno y ADM guión SAP guión COS guión tres veintitrés guión cero cinco dos mil veintiuno, enviados por el director de administración y el subdirección, el subdirector de administración y proveeduría respectivamente. Cinco asuntos generales, seis mensaje final del presidente municipal en su caso y clausura de la sesión. Una vez dado cumplimiento al primer punto del orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cincuenta y dos, fracción segunda del reglamento de gobierno interior del ayuntamiento de Mérida, pasaré lista de asistencia en cumplimiento del segundo punto. Alejandro Iván Ruz Castro. Presente. Diana Mercedes Canto Moreno. Presente. Mario Alberto Martínez Laviada. Presente. Silvia del Carmen Paredes Polanco. Presente. Alicha Ruf Álvarez. Presente. Gloria María Alonso Tamayo. Presente. Arturo León Ixá. Presente. Leticia Leonor Torres Aguayo. Presente. Gabriela Alejandro Mena Guillermo. Presente. Nora Argelia Pérez Pech. Presente. Davey Russell Pérez Lara. Presente. Ana Gabriela Aguilar Ruiz. Presente. Liborio Jesús Vidal Cañetas. Presente. Ilse Gabriela Ponce Quintero. Presente. Richard Ainiere Mout Tun. Presente. María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero. Presente. Fausto Alberto Sánchez López. Mariana Jiménez Budiño. Presente. Víctor Manuel Chablé Sánchez. Presente. Muchas gracias. En razón de contar con dieciocho de los diecinueve regidores que integran este honorable cabildo y en cumplimiento del punto tercero del orden del día, solicito atentamente al ciudadano presidente municipal, declare legalmente instalado el cabildo para celebrar esta sesión. ¿Tiene usted el uso de la voz, señor presidente? Con mucho gusto, señor secretario. Muchas gracias. Siendo las 14 horas con 14 minutos de este día lunes 31 de mayo de 2021 y contando con el quórum reglamentario, declaro legalmente instalado el cabildo del Ayuntamiento de Mérida para celebrar la presente sesión ordinaria. Muchas gracias, señor presidente. Pasando al inciso A del cuarto punto del orden del día, lectura y en su caso aprobación del contenido del acta señalada previamente y con el fin de optimizar el tiempo en el desahogo de la presente sesión, me permito solicitar la dispensa en la lectura de la misma. Los regidores que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Según lo observado, declaro que la solicitud de dispensa ha sido aprobada por unanimidad. A continuación, procedo a poner a consideración de este honorable cabildo el contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el 14 de mayo de 2021. Si existe algún comentario al respecto, sírvanse levantar la mano a efecto de listar el orden de su intervención. Tiene el uso de la voz la regidora Ana Gaby Aguilar. Muchas gracias, secretario. Nada más hacer constar, mandé al correo electrónico de al a su correo electrónico algunas solicitudes de correcciones en varias líneas con respecto a a mi intervención de ese día 14 de mayo. Ya acusaron de recibo de su oficina y se harán los cambios correspondientes, pero quise dejar constancia de ello en esta sesión. Gracias compañera regidora es correcto, tuvimos el recibo y ya estamos trabajando en las correcciones. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna observación? No habiendo más intervenciones, se pone a votación el contenido de la presente acta. Los regidores que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. En este momento hago constar que el regidor Fausto Sánchez se incorporó a la sesión. Según lo observado, declaro que el contenido del acta ha sido aprobada por unanimidad. Continuando con el desahogo del orden del día y en cumplimiento del inciso B, me permito hacer constar que en virtud de la contingencia sanitaria y las medidas adoptadas por el COVID-19, los presidentes de las comisiones permanentes y especiales conformadas por acuerdo de fecha 14 de septiembre del año 2018 y modificadas en virtud de los acuerdos de cabildo de fecha 12 de marzo y 15 de abril del presente año, han enviado premia 20 mediante correo electrónico a la Secretaría Municipal los informes correspondientes al mes en curso, por lo cual acuso de recibido lo anterior de conformidad con la fracción tercera del artículo 64 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, del artículo 14, fracción 11 del 55 al 61 del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. Recibidos los informes, se hace constar que se agregarán al expediente de la presente sesión en versión impresa y digital según lo dispone el artículo 49, fracción quinta del Reglamento de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Mérida. Acto seguido, se somete a consideración el acuerdo enlistado en el inciso C del cuarto punto del orden del día y se le cede el uso de la palabra al presidente municipal. Tiene usted el uso de la voz, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Solicito atentamente el auxilio en la lectura del presente acuerdo a la regidora Silvia Paredes Polanco. Claro que sí, alcalde, con su permiso, compañeros regidores, compañeras regidoras. Acuerdo. El Ayuntamiento de Mérida autoriza la desincorporación de una fracción de mil dieciocho punto cero tres metros cuadrados correspondiente al predio marcado con el número cuarenta y tres de la calle nueve del fraccionamiento residencial campestre Vila Diu de la localidad de Cholul, municipio de Mérida y Yucatán, misma que se describe a continuación, partiendo del vértice del ángulo sureste del predio, dirigiéndose hacia el oeste con inclinación norte, mide trece punto noventa y siete metros de este punto hacia el oeste con inclinación norte, mide tres punto cero metros de ese punto hacia el norte con inclinación este, mide treinta y siete punto noventa y nueve metros de este punto hacia el este con inclinación sur, mide treinta y nueve punto trece metros de este punto hacia el sur con inclinación oeste, hasta llegar al punto de partida y cerrar el perímetro que se describe, mide treinta y nueve punto noventa y seis metros con una superficie de dieciocho punto cero tres metros cuadrados, de mil dieciocho, perdón, de mil dieciocho punto cero tres metros cuadrados y con las colindancias siguientes, al noreste con el mismo predio número cuarenta y tres de la calle nueve, al sureste con el predio número setenta y tres de la calle doce, diagonal, al suroeste con la calle nueve y al noroeste con el mismo predio número cuarenta y tres de la calle nueve. El inmueble en el que se ubica la fracción antes descrita se encuentra inscrito al folio electrónico número seiscientos veintisiete mil doscientos setenta y con el número de inscripción un millón seiscientos tres mil quinientos setenta y cuatro del registro público de la propiedad y del comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. Segundo, el Ayuntamiento de Mérida aprueba celebrar un contrato de comodato con el organismo público descentralizado de la administración pública estatal denominado Punta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, respecto de la fracción del predio que ha quedado descrita en el punto de acuerdo que antecede, esto de conformidad con el proyecto de contrato de comodato que en archivo digital ha sido incluido en el presente instrumento jurídico. Tercero, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán verá destinar la fracción del inmueble del predio referido con anterioridad para el funcionamiento y operación de un sistema de captación de agua potable de conformidad con la cláusula sexta del contrato mencionado en el punto de acuerdo que precede. Cuarto, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán no podrá por ningún motivo ceder o traspasar en todo o en parte la fracción de predio que se otorga en comodato motivo del presente acuerdo. Quinto, el Ayuntamiento de Mérida podrá dar por vencido anticipadamente el plazo establecido en la cláusula quinta del contrato de comodato y solicitar la devolución del área objeto del presente instrumento cuando la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán no cumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en este instrumento jurídico y o en el indicado contrato. Sexto, el Ayuntamiento de Mérida autoriza al presidente y al secretario municipal asistidos del director de desarrollo urbano para suscribir el contrato de comodato en materia de este acuerdo. Séptimo, dése por enterada la síndico municipal de lo ordenado en el presente acuerdo a fin de cumplir con lo establecido en la ley de gobierno de los municipios del Estado de Yucatán. Octavo, este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Noveno, publiquese el presente acuerdo en la Gaceta Municipal dado en la ciudad de Mérida, Yucatán a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Atentamente, licenciado Alejandro Iván Ruz Castro, presidente municipal. Licenciado Mario Alberto Martínez Laviada, secretario municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera regidora. Se pone a consideración este acuerdo. Si existiera algún comentario al respecto, sírvase levantar la mano a efecto de listar el orden de su intervención. Muchas gracias. No habiendo intervenciones, procederé a pasar lista para anotar el sentido del voto, toda vez que el artículo cuarenta y cinco, cuarenta y uno, inciso B, fracción novena y onceava de la ley de gobierno de los municipios del Estado de Yucatán, establece que para la aprobación del presente acuerdo se requiere de mayoría calificada. Alejandro Iván Ruz Castro A favor Diana Mercedes Canto Moreno A favor Mario Alberto Martínez Laviada A favor Silvia del Carmen Paredes Polanco A favor Alicha Ruf Álvarez A favor Gloria María Alonso Tamayo A favor Arturo León Itza A favor Leticia Leonor Torres Aguayo A favor Gabriel Alejandro Mena Guillermo A favor Nora Argelia Pérez Pech A favor Davey Russell Pérez Lara A favor Gracias Ana Gabriela Aguilar Ruiz A favor Liborio Jesús Vidal Cañetas A favor Ilse Gabriela Ponce Quintero A favor A favor A favor Richard Ainiere Mood Tún A favor María Sofía del Perpetuo Socorro Castro Romero A favor Fausto Alberto Sánchez López Fausto Alberto Sánchez López Inversión Empresa Inversión Inversión Empresa y Digital Las copias simples del proyecto de contrato de comodato de una constancia de no servicio público de ocho oficios así como de ocho reportes gráficos documentos que se agregan que se agregarán al expediente de la presente sesión según lo dispuesto en el artículo 49 fracción quinta del reglamento interior del ayuntamiento de Mérida. Acto seguido Se somete a consideración el acuerdo enlistado en el inciso D del cuarto punto del orden del día. Se le cede el uso de la palabra al presidente municipal. Tiene usted la palabra, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Solicito atenta y respetuosamente el auxilio en la lectura del presente acuerdo a la regidora Ana Gabriela Aguilar Ruiz. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto. Acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar en concepto de dación de pago el porcentaje del predio rústico tablaje catastral número tres tres mil seiscientos cincuenta y dos de la localidad y municipio de Mérida que otorga el ciudadano Erick Luis Rubio Bartel. Lo anterior, de conformidad con el estado de cuenta del impuesto predial actualizado a la fecha en que se formalice la correspondiente escritura pública. Esto, de conformidad con el proyecto de escritura y la documentación digital que se adjunta al presente instrumento. Segundo, el Ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar en donación el porcentaje restante del predio rústico citado en el punto de acuerdo que antecede lo anterior, de conformidad con el estado de conformidad con el estado de cuenta del impuesto predial actualizado a la fecha en que se formalice la correspondiente escritura pública. Esto, de conformidad con el proyecto de escritura y la documentación digital que se adjunta al presente instrumento. Tercero, el Ayuntamiento de Mérida instruye a la dirección de catastro, dirección de gobernación y dirección de administración para que, una vez que se haya formalizado la escritura correspondiente a la dación en pago y donación que se cita en los acuerdos que anteceden, realicen en el ámbito de su competencia la gestión correspondiente a la rectificación de medidas y verificación de colindancias del predio que ha quedado citado. Cuarto, el Ayuntamiento de Mérida autoriza a su presidente y secretario municipal para suscribir toda la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento al ordenado en el presente acuerdo. Quinto, dese por enterada la síndico municipal de lo acordado en este documento a fin de cumplir con lo establecido en la ley de gobierno de los municipios del estado de Yucatán. Sexto, este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Séptimo, publiques el presente acuerdo en la Gaceta Municipal, dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los 31 días del mes de mayo del año 2021. Atentamente, licenciado Alejandro Iván Ruz Castro, presidente municipal, Lae Mario Alberto Martínez Laviada, secretario municipal. Muchas gracias, compañera regidora. Se pone a su consideración este acuerdo. Si existiera algún comentario al respecto, sírvanse levantar la mano a efecto de listar el orden de su intervención. Muchas gracias. No habiendo intervenciones, se pone a votación el acuerdo referido. Los regidores que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Aprobado el acuerdo, se hace constar que se anexan al mismo, en versión impresa y digital, las copias simples de la escritura de dación en pago y donación, de ocho oficios y un escrito, una constancia de valor catastral, así como un estado de cuenta del impuesto predial base valor catastral, documentos que se agregarán al expediente de la presente sesión, según lo dispone el artículo 49, fracción quinta, del reglamento de gobierno interior del Ayuntamiento de Mérida. Acto seguido, se somete a consideración el acuerdo enlistado en el inciso E del cuarto punto del orden del día, y se le cede el uso de la palabra al presidente municipal. Tiene usted el uso de la voz, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Solicito atente y respetuosamente el auxilio en la lectura del presente acuerdo a la regidora Nora Pérez Pecha. Muchas gracias, secretario. Escucho, discúlpenme, escucho. Sí. Sí, sí se escucha. Sí, perfectamente. Ahorita no, cerraste el micrófono. Ahora ya, ándale. Tiene sencilla, ahora sí. Ahora sí, gracias. Acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Mérida autoriza aceptar en donación a título gratuito el área de vialidad correspondiente a la calle 181, letra D, con una superficie de 10,612 metros, 53 decímetros cuadrados, ubicada en el fraccionamiento San Marcos de esta ciudad y municipio de Mérida, que otorga la persona moral denominada Banco Nacional de México, sociedad anónima, integrante del grupo financiero Banamex, división fiduciaria, como fiduciaria en el fideicomiso número 17395-7, por conducto de su apoderada, la persona moral denominada Construcasa.com, sociedad anónima de capital variable, esto de conformidad con la documentación digital que se adjunta al presente instrumento. Segundo, el Ayuntamiento de Mérida autoriza a su presidente y secretario municipal para suscribir toda la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento al ordenado en el presente acuerdo. Tercero, dese por enterada a la síndico municipal de lo acordado en este documento a fin de cumplir con lo establecido en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Cuarto, este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Quinto, publiques el presente acuerdo en la Gaceta Municipal. Dado en la Ciudad de Mérida, Yucatán, a los 31 días del mes de mayo del año 2021. Atentamente, licenciado Alejandro Iván Ruz Castro, presidente municipal. Lae Mario Alberto Martínez Laviada, secretario municipal. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera regidora. Se pone a consideración este acuerdo. Si existiera algún comentario al respecto, sírvanse levantar la mano a efecto de listar el orden de su intervención. Muchas gracias. No habiendo intervenciones, se pone a votación el acuerdo referido. Los regidores que estén a favor, sírvanse manifestando, manifestarlo, levantando la mano. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Aprobado el acuerdo, se hace constar que se anexan al mismo, en versión impresa y digital, las copias simples del proyecto de escritura de donación en dos oficios, así como una cédula y un plano catastral, documentos que se agregarán al expediente de la presente sesión, según lo dispone el artículo 49, fracción quinta del reglamento de gobierno interior del Ayuntamiento de Mérida. Acto seguido, se somete a consideración el acuerdo enlistado en el inciso F del cuarto punto del orden del día y se le cede el uso de la palabra al presidente municipal. Tiene usted la palabra, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Solicito atentamente el auxilio en la lectura del presente acuerdo a la regidora Mariana Jiménez Gudiño, por favor. Claro que sí. Acuerdo. Primero, el Ayuntamiento de Mérida autoriza celebrar un convenio de colaboración y coordinación con el organismo público descentralizado denominado Punta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán, el cual tendrá por objeto establecer las bases de colaboración y mecanismos de coordinación para llevar a cabo el intercambio de información de interés común, con la finalidad de mejorar las actividades y funciones que realizan en el ámbito de sus respectivas competencias, optimizando de esta manera los servicios que prestan a los habitantes de este municipio. Lo anterior, de conformidad con la documentación original que ha sido incluida a este acuerdo. Segundo, el Ayuntamiento de Mérida autoriza a su presidente y secretario municipal, asistidos de la directora de Catastro Municipal, así como de la directora de Finanzas y Tesorería Municipal, para suscribir toda la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente instrumento jurídico. Tercero, este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Cuarto, publiques el presente acuerdo en la Gaceta Municipal, dado en la ciudad de Mérida, Yucatán, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Atentamente, licenciado Alejandro Iván Ruz Castro, presidente municipal, la E. Mario Alberto Martínez María, la viada, secretario municipal. Gracias. Muchas gracias, compañera regidora. Se pone a su consideración este acuerdo. Si existiera algún comentario al respecto, sírvase levantar la mano a efecto de listar el orden de su intervención. Tiene el uso de la voz la regidora Ana Gaby Aguilar. Muchas gracias, secretario. Me queda nada más la duda de este convenio que vamos a hacer, que vamos a firmar junto con la JAPAI, en el que vamos a intercambiar información para lo que corresponda, para mejorar las actividades, por supuesto, y funciones que se realizan cada uno en el ámbito de la competencia y que vamos a dar temas de cartografía, temas de los lotes, y básicamente que en los documentos de cobro del predial y de la JAPAI va a intercambiarse esta invitación individualizada para que se paguen, sean cobrados, para que puedan cobrarse en las mismas cajas, de manera diferente, por supuesto, cada uno con su propia responsabilidad, pero que en los recibos va a estar la invitación a pagar. Me pregunto nada más, y pregunto porque no lo encontré en el convenio, hay muchos predios, ¿esta actualización tendrá también injerencia en la actualización que se tenga que hacer de los predios con respecto de los contratos de la JAPAI? Hay muchos predios que pagan el predial que está a nombre de una persona y los contratos, las tomas, no están a nombre de la misma persona. ¿Va a ser por medio del predio? ¿Va a ser por medio de la persona? ¿Cómo va a ser este intercambio de información? ¿Va a servir para eso también, para regularizar la contratación de la JAPAI? Por lo general, son los contratos de la JAPAI los que no están al mismo nombre que los detentadores, que los posesionarios, que los propietarios de los predios. Justamente, muy buena observación, compañía regidora. Justamente de lo que se trata es de homologar ahorita todo lo que tiene catastro con lo que tiene JAPAI. Evidentemente, en esta etapa, habrá que hacer un ajuste de los predios que no coincidan, como usted bien dice, los nombres con los posibles tenedores de contratos de JAPAI, o al revés. Entonces, en esta primera etapa es esta homologación del padrón. Perdón, tiene el uso de la voz la regidora Silvia Paredes. Sí, muchas gracias, secretario. Sí, este convenio que hoy se realiza realmente es una constancia documental que se está dejando, de esta colaboración que habrá precisamente. Pues esto es con base en las reuniones que se han venido haciendo desde hace dos meses. Y realmente ahorita lo que se está haciendo es sentar las bases, ¿no? Ya en un futuro, todos los pormenores que pueda haber de esta compatibilidad entre el sistema de catastro con JAPAI, todo el software que pueda ser compatible, el SIGESCAT con el sistema de JAPAI, pues ya será un trabajo que se estará realizando entre estas instancias, ¿no? Ya podemos hablar de que en las cajas de finanzas y las cajas de JAPAI se puedan hacer pagos de estas ambas instituciones en un futuro publicitar en los recibos, información del ayuntamiento y en los recibos de la JAPAI, la información que pueda tener el ayuntamiento y los del ayuntamiento, los de la JAPAI, ¿no? Estos son bases que se están sentando con este acuerdo, con este convenio, y ya todo lo que se pueda hacer, que me imagino que va a ser muchísimo, para mejorar el trabajo de ambas instituciones. Muchas gracias, compañera regidora. ¿Alguna duda adicional? Muchas gracias. No habiendo más intervenciones, se pone a votación el acuerdo referido. Los regidores que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Aprobado el acuerdo, se hace constar que se anexa al mismo, en versión impresa y digital, las copias simples del proyecto de convenio de colaboración y coordinación, así como el oficio 895 diagonal 2021, firmado por el subdirector de asuntos jurídicos, documentos que se agregarán al expediente de la presente sesión, según lo dispone en el artículo 49, fracción quinta del reglamento de gobierno interior del Ayuntamiento de Mérida. Acto seguido, se somete a consideración el acuerdo enlistado en el inciso G, del cuarto punto del orden del día, y se le cede el uso de la palabra al presidente municipal. Tiene usted el uso de la voz, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Solicito atentamente el auxilio en la lectura del presente acuerdo, al regidor Gabriel Mena Guillermo. Con todo gusto, alcalde, y buenas tardes, compañeros. Acuerdo, primero, el Ayuntamiento de Mérida aprueba la convocatoria y bases de la licitación pública, número, DALB-1-Material Eléctrico-01, para adquirir, con recursos de fortalecimiento 2021, diversos bienes, tales como focos HID, PSAP 100 watts, lámparas tipo alta intensidad de descarga, vapor de sodio de alta presión, contactores tripolares, montaje en riel y o platina de 70 amperes, interruptores automáticos en caja moldeada, de tres polos con 80 amperes, controles fotoeléctricos, con cubierta de polipropileno y lámparas auditivo cerámico de 150 watts, entre otros, los cuales han sido solicitados por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, y cuya descripción completa se detalla en las bases de la misma, de conformidad con la documentación digital que ha sido incluida al presente acuerdo. Segundo, el Ayuntamiento de Mérida autoriza a su presidente y secretario municipal para suscribir toda la documentación que derive, a efecto de dar cumplimiento a este instrumento jurídico, Tercero, el Ayuntamiento de Mérida autoriza a la Dirección de Administración para realizar el procedimiento de licitación, así como para suscribir la documentación que se requiera para el cumplimiento del mismo. Cuarto, la Dirección de Administración informará al Ayuntamiento de Mérida el resultado del procedimiento derivado del presente instrumento. Quinto, este acuerdo debe de vigor el día de su aprobación. Sexto, publiques el presente acuerdo en la Gaceta Municipal, dado en la Ciudad de Mérida y Yucatán a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Atentamente, licenciado Alejandro Barros Castro, presidente municipal, y licenciado en Administración de Empresas, Mario Alberto Martínez Laviada, secretario municipal. Muchas gracias, compañero regidor. Se deja de escuchar, secretario. Perdón, no quité el micrófono, disculpe. Se pone a consideración este acuerdo. Si existiera algún comentario al respecto, sírvanse levantar la mano a efecto de listar el orden de su intervención. Muchas gracias. No habiendo intervenciones, se pone a votación el acuerdo referido. Los regidores que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Según lo observado, declaro que el presente acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Aprobado el acuerdo, se hace constar que se anexan al mismo, en versión impresa y digital, las copias simples de la convocatoria y las bases de licitación, así como el oficio ADM diagonal 1298, diagonal 05, diagonal 2021, firmado por el director de administración, documentos que se agregarán al expediente de la presente sesión, según lo dispone el artículo 49, fracción quinta del reglamento de gobierno interior del Ayuntamiento de Mérida. Ahora bien, se procede a dar cumplimiento al inciso H del cuarto punto del orden del día, para lo cual hago constar que los referidos informes de los organismos paramunicipales, así como los oficios antes mencionados, serán entregados mediante correo electrónico. Realizado lo anterior, se hace constar que los informes y los oficios previamente señalados, se agregarán al expediente de la presente sesión en versión impresa y digital, junto con los acuses de recibo respectivos, que para tal efecto será el correo mediante el cual fueron enviados lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49, fracción quinta del reglamento de gobierno interior del Ayuntamiento de Mérida. Agotados los asuntos a tratar, previamente enlistados, se pasa al quinto punto del orden del día, asuntos generales, para lo cual, si algún regidor desea hacer uso de la voz, me permito solicitarle levantar la mano para enlistar el orden de su intervención. Muchas gracias. No habiendo intervenciones, ni asuntos que tratar, perdón, disculpe, tiene el uso de la voz el regidor Richard Moore. Buenas tardes, buenas tardes, alcalde, compañeras, y compañeros regidores. Este cabildo ha sido un espacio de propuestas, debates, confrontación de ideas, y siempre bajo un clima de respeto de todos los partidos que hoy conformamos este honorable ayuntamiento. Por eso me atrevo a vertir una opinión, pero más que una opinión, una invitación a los ciudadanos de nuestra querida Ciudad de Mérida. El próximo seis de junio se llevará a cabo las elecciones, pues, más importantes del país. En Yucatán, como todos sabemos, se elegirán diputaciones federales, cinco, quince diputaciones locales, y alcaldes de los cientos seis municipios del estado. Elecciones que se llevarán a cabo bajo un régimen diferente, régimen que cambió la historia política de nuestro país en el dos mil diecinueve. Para unos, el país tuvo una alternancia hacia un gobierno progresista, que rompió con esquemas del pasado, un gobierno de transición. Para otros, un gobierno que ha cometido errores, y es necesario volver a representaciones de gobiernos pasados. Cualquiera de las ideas, aunque contradictorias, son válidas. Porque vivimos en una democracia donde el disentir es un derecho ganado. La construcción del país y del estado que queremos comienza con el voto libre y secreto de cada ciudadano. Por eso es que invito a todas las personas de nuestra ciudad a ejercer ese derecho y a nosotros como representantes de este cabildo que venimos de diferentes fuerzas políticas, así como hemos debatido y respetado las ideas en el ejercicio que nos competen en esta asamblea. Hagamos un llamado a los diferentes actores políticos que hoy son candidatos a los diferentes cargos públicos de elección. de tener un proceso limpio, transparente y pacífico. Sigamos caminando hacia una ciudad de Mérida y un Yucatán pacífico, democrático y con una cultura a la legalidad. Es cuanto, compañeros regidores. Gracias. Muchas gracias, compañero regidor. ¿Alguien más quiere hacer uso de la voz? Muchas gracias. No habiendo más intervenciones ni asuntos que tratar, procederé a pasar al sexto punto del orden del día, por lo que le solicito atentamente al ciudadano presidente municipal, emita, si así lo dispone, su mensaje final y declare causurada esta sesión ordinaria de cabildo. ¿Tiene usted el uso de la voz, señor presidente? Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias a todos los regidores y las regidoras por el apoyo recibido esta tarde en esta sesión de cabildo. siempre la toma de decisiones, y sobre todo de manera unánime, benefician mucho el camino que el ayuntamiento lleva a cabo en beneficio de los ciudadanos. Reitero el llamado que hace unos minutos mi compañero regidor Richard Muth. Este domingo 6 de junio tenemos un compromiso cívico y Mérida, nuestra ciudad de Mérida, siempre ha sido ejemplo a nivel nacional por su alta participación y hacemos un llamado a todos los ciudadanos a que demostremos esa capacidad cívica que tenemos para acudir a las urnas y elegir a nuestras autoridades. Hacemos votos para que sea una jornada limpia, para que sea una jornada tranquila, pero sobre todo muy participativa. Todos, me consta, hemos tenido pláticas con las autoridades electorales, todas las protocolos que se han establecido para el cuidado de la salud de los votantes han sido ya previamente probados, establecidos, y eso nos va a garantizar mucho a quienes acudamos a votar que no tengamos ningún riesgo para acudir a ese compromiso cívico. Por lo cual, reitero el llamado a la ciudadanía a acudir este 6 de junio a votar y a hacer cumplir nuestra responsabilidad como ciudadanos. Bien, siendo las 14 horas con 52 minutos de este propio día lunes 31 de mayo de 2021, declaro clausurada la sesión ordinaria de Cabildo y válidos los asuntos aquí aprobados. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.